Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Pamela, Pamela, ra, ra, ra. Nos mandaron este video en redes sociales. El mensaje que acompañaba el video dice que se trata de un sujeto tratando de amedrentar a una mujer policía. En realidad eso no lo sabemos porque no se alcanza a ver en el video. Finísima persona. Hicimos una profunda investigación y análisis del origen del video para explicarlo. ¿Y qué creen? Encontramos esto. Qué sujeto, ¿no? No, 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 qué pelado. Hoy quiero hablarles de otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. De una época, quizás, pues muchos años, o al menos yo la recuerdo antes de la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes de aquella época en la que las compañías se peleaban por los clientes? ¿Qué? Y conseguían más clientes tratándolos bien. ¿Se acuerdan? Volten a su alrededor. Pongan atención en todo lo que han comprado o servicios que han utilizado en el último mes. Esa tendencia se acabó. Ya no existe. Estamos viviendo lo que me gustaría llamar, por ponerle alguna definición mamuca, la economía del pésimo servicio. ¿Qué es esto de la economía del pésimo servicio? ¿Quieres que te trate bien? Págame más. ¿Quieres que tu comida llegue antes? Págame más. ¿Quieres que tu compra llegue antes? Págame más. ¿Quieres subirte antes que todos al avión para que tengas espacio para poner la maleta, que por cierto, ya pagaste para poder subir? Págame más. Es una tendencia que poco a poco abarca todas las industrias. ¿Hay una larga fila en el banco? ¿Quieres brincarte a todos? Págame más. No sé, también podrían pensar en abrir más cajas y hacer que el servicio sea ágil para todos sus clientes. Si es que esa idea no es demasiado loca, ¿verdad? La del Envío Express es la que más me molesta. O sea, es como si yo fuera al súper, compro tortillas. Bueno, tortillas no porque están carísimas, pero aguacate. También. Y la cajera te dice, ah, muy bien, gracias, ya recibí su pago. Pero si quiere que se las entregue ahora, págame más. Quizá lo más preocupante de esta tendencia es que no estamos viendo buenos servicios cobrar extra por darnos tratos extraordinarios. Fíjense bien, servicios que eran buenos ahora se volvieron malos para cobrarnos más por darnos el mínimo requerido. Y nosotros todos nos hemos convertido en consumidores sin poder que además no nos quejamos porque aspiramos a tener suficiente para poder pagar más y recibir lo que antes sería, por lo menos, un trato justo. ¿Quieren que ya acabe esta editorial? Páguenme más. ¡Ah! Ya te la sabes.